Amigo chileno, espero que ahora sí pongas atención a los videos que hago y el por qué te pido que siempre ores por tu nación. Cuando Dios me muestra algo, he aquí que eso mismo yo tengo que decir, ya que desde hace mucho tiempo Dios me levantó como un profeta a las naciones. Y evidencia de esto son las profecías que doy, que poco tiempo tardan en cumplirse. En esta hora Chile se encuentra en alerta de tsunami, porque un tsunami está amenazando costas e islas chilenas, a punto de arrasar, escuche bien, con algunas ciudades. Y es por eso que oramos a Dios, para que el Señor detenga su mano en esta ola como es este tsunami sobre Chile. Ayúdame a orar, por favor, ya que me di cuenta porque una hermana de Chile me dijo que ella iba por la playa y lo sacaron a todo porque el país está en alerta nacional de alerta de mini tsunami. O sea, hay un tsunami, hay un pre tsunami que está amenazando la nación de Chile. Oremos por esta nación, yo lo dije en noviembre, que la mano de Dios se dejaría, escuche bien, caer sobre Chile y que podía haber tsunami sobre esta nación. ¿Lo dije o no lo dije? Ahora mismo solamente quiero orar, que yo lo dije, que veía como alerta de tsunami sobre esta nación y podía haber actividades intensamente sísmicas sobre este país. Oremos Amos 7.4, porque el Señor me mostró cómo iba a derramar, dice Amos 7.4, porque el Señor me mostró cómo iba a derramar fuego sobre las costas de los mares de esta nación. Y yo le dije, Señor, ¿y cómo va a soportar esta nación si es pequeña? Ya detente, por favor. Y el Señor me dijo, esto ya no va a suceder. Eso es lo que dice textualmente Amos 7.4. ¿Qué es lo que te quiero dejar dicho? Que cuando tú como pueblo de Dios clamas al Señor y oras a Dios, Dios puede detener los castigos de cualquier nación. Dios puede detener, escucha bien, si Dios iba a castigar a algo, Dios lo para, Dios se arrepiente de castigarlo. Escuche bien, de lo que Dios nunca se va a arrepentir será de bendecirte, siempre lo he dicho, será de prosperarte, será de honrarte, pero de castigarte Dios se puede arrepentir, porque Él es un Dios amplio en misericordia, aunque también es fuego consumidor. Es por esto, hermano chileno, que te pido que oremos a Dios por tu nación. Soy dominicano, pero Dios me ha levantado como profeta a las naciones, profetizando y vaticinando cosas antes de que pasen esto que está ocurriendo en Chile ahora mismo. Lo profeticé el año anterior, o sea, estamos en el 2022, lo profeticé en el año 2021 y aún en este año, a principios de enero, volví a hablar acerca de eso. De hecho, ayer subí un video hablando de Chile, de que oremos por Chile. Hermano, oremos por Chile. En vez de estar comentando disparates en los comentarios, póngase a orar por su nación, que por algo Dios me está revelando y por algo Dios me está hablando. Yo no suelo hacer videos así. No soy de ese tipo de profetas que andan en las redes sociales haciendo 50 videos todos los días de que viene algo, que viene algo y nunca viene nada y nunca se cumple ni un solo video de esos. Me voy a reservar los nombres de esos supuestos profetas. Yo no soy así. Cuando prendo la cámara y hablo algo es porque está a punto de suceder. Profecía del huracán Eta y Ota en Honduras. Profecía de la muerte del presidente de Haití. Profecía del terremoto en Haití. Profecía del terremoto en México. Profecía del derrumbe de la cueva en China. Y tanta profecía que Dios nos ha dado a naciones, a países, que si la comienzo a decir ahora, creo que no está la noche y no terminamos. Solamente quiero invitarte a que oremos por Chile. Señor, ten misericordia de Chile. Detén ese tsunami, por favor. Te lo pedimos. Padres, que ellos no sean arrasados por ese tsunami, porque hay muchos siervos de Dios en esa nación. Hay mucha gente que le teme a Dios. Sé que la perversidad ha llegado hasta tu santo. Aleluya. El templo, el pecado ha llegado hasta allá arriba, Señor. Pero te pedimos misericordia por esta nación y por otras que van a ser sacudidas en este año. Van a ser fuertemente golpeadas. Jehová, detente, por favor. Ten misericordia. Te lo pedimos, Señor. Porque mucha gente inocente puede morir, amado Dios. Pueblo de Dios, únase en oración conmigo para que Dios detenga su mano. Todo esto, hablo lo que vi. Hablo lo que Dios me mostró que venía para algunas naciones. La amenaza para algunas naciones. Oremos a Dios, porque Chile en estos momentos se encuentra en alerta de tsunami. O sea, que hay un tsunami que en estos momentos que estoy haciendo el video está amenazando la nación. Oremos a Dios para que Dios tenga misericordia, ya que solo Dios, escuche bien, puede detener este tipo de cosas. Solo la mano de Dios puede meterse y causar estrago para que esto no llegue a su determinado objetivo. Cada vez, escuche bien, que el Señor le dé un sueño a usted o que Dios le dé una visión. Hermano, le pido que solamente ore a Dios, porque una de las maneras más frecuentes que Dios habla a la gente es por medio de visión y por medio de sueños. Mucha gente me criticó cuando hice el video de hablando de las políticas. Quiero que me critiquen ahora. Sí, esa misma gente que criticó salga a criticar ahora cuando estás viendo con tus ojos como lo que Dios me ha dicho se está cumpliendo paso por paso. Solamente te invitaré, hermano chileno, a que ores por tu nación. Mucha gente que nos sigue en el canal, gente de Dios, de Chile, la cual amamos, la cual honramos. Y pedimos las oración, tú que seas del país que seas, por esta nación. Porque esta era una de las naciones que yo podía ver que en este año 2022 era más asolada. Oremos a Dios, por favor, para que Dios tenga el dominio y control y para que Dios desvíe y deshaga ese tsunami para esa nación. Hermanos, oremos a Dios, oremos a Dios, por favor. Amén. No solamente le voy a decir podía haber un tsunami en Chile. Dios me mostraba a otra nación que en otro video voy a hablar acerca de eso, porque aún hay cosas. Escuche bien y voy a ser específico dando meses de ocurrir, porque ya Dios me habló. Y estoy esperando la orden del Señor, la luz verde, para hablar eso en un video. Así que suscríbete al canal si no te has suscrito. Dale like al video y solamente te pedimos Pride for Chile. Oremos por Chile, clamemos por esta nación y por toda América, por toda Europa, por toda Oceanía, por toda África. Oremos por las naciones. Dios tenga misericordia. Para oración estoy en Facebook como Dionis de la Rosa y para oración estoy en Instagram como Profeta Dionis de la Rosa. Ve a seguirme y escríbeme tu petición privada y estaremos orando por ti. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom, Uraha. Recuerda que en Cristo somos más que vencedores. Dios te guarde. ¡A dónde? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Venco, vengo, 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 vengo! ¡Alárgate! 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 ¡A dónde? ¡Ese nombre dice Diana! ¡Ese nombre dice Diana! Y mira cómo Dios le calza su muela con plata, poderoso. ¡Fuego! ¡A dónde? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Venco, vengo, venco, vengo, vengo! Y mira como Dios le calza su muela con plata, poderoso ¡Fuego! Y mira como Dios le calza su muela con plata, poderoso ¡Fuego!